Continúan los asaltos en la zona del cordón ecológico. Vecinos denuncian que hoy en horas de la madrugada, dos jóvenes fueron apuñalados cuando intentaban cambiar una llanta en este lugar. Ahora en la mañana hubo un robo más o menos entre 3 y media a 4 de la madrugada. Apuñalaron a dos personas. El auto se estacionó aquí, en esta parte de aquí, a cambiar su llanta. Cuando salieron 10 antisociales, lo atracaron. Los jóvenes han peleado con ellos pidiendo auxilio a los vecinos. Los vecinos salimos, cuando salimos ya ellos estaban apuñalados. Y como pueden verificar, está ahí el lecho de la sangre. Pese a que vemos presencia policial en la zona, vecinos denuncian que estos delincuentes continúan atracando y amedrentando a todo aquel que esté en la zona. Al comandante departamental que hasta ahora vemos que no pone mano dura. Estamos siendo amedrentados por los delincuentes de la favela como familia. Exigimos seguridad porque no es justo que nosotros pidamos seguridad ciudadana y los de la favela comienzan a amedrentar a los vecinos.